A pesar de las caídas de las últimas sesiones, lo cierto es que el gráfico no ha variado en lo más mínimo. Lo que tenemos es un movimiento sin éxito por el momento hacia la zona de resistencia que presenta la parte superior del movimiento lateral de los últimos cinco meses. En el más corto plazo tenemos como soporte más inmediato la media de 200 sesiones ahora los 5,5 euros y por debajo es más importante el último mínimo de reacción en los 5,27. Ahora bien, para poder decir que algo está empezando a cambiar en los títulos de Santander le pediremos al precio que salte y confirme por encima de los 5,95 euros en precios de cierre y sobre todo y más importante estaremos atentos a los máximos anuales ajustada a la serie de precios a los dividendos repartidos en los 6,18 euros. Por encima de este último nivel la entidad Cantabra estaría confirmando un nuevo impulso alcista con objetivo los máximos de 2014 los 6,58 euros. Gracias. 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 Gracias.